Yael se acerca con pasos suaves. Frente a ella, Císara yace rendido por el cansancio, bruñendo entre sueños, tal vez planeando su venganza. Se inclina frente a él, coloca la estaca en su cabeza y lentamente alza el martillo con su mano derecha. ¿Quién podría haber pintado una escena de tanta violencia con un gusto tan exquisito? ¿Qué artista desconocido por tanto tiempo podría haber realizado una obra tan extraordinaria? Hoy en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás de Artemisa Gentilechi? En 1626, Jaron David inmortalizó el rostro de Artemisa Gentilechi en un grabado que la muestra con una mirada firme, pero amable. Alrededor de ella la leyenda, un milagro de la pintura. Más fácil de envidiar que de imitar. No era para menos, aún no tenía 30 años y ya era reconocida por duques, príncipes, cardenales y reyes. Hija de Horacio Gentilechi y de Prudencia Montoni, Artemisa Gentilechi nació en Roma en 1593, en el seno de una familia dedicada a la pintura. Su padre había sido amigo y colega de Caravaggio y había aprendido de sus pinceles el arte del naturalismo y el claroscuro poco antes de terminar en malos términos por, como diría Belori, compartir un temperamento igualmente salvaje y brutal. En 1605, su madre muere durante el parto dejando a Artemisa al cuidado de Horacio, quien la predispone para convertirse en monja, sin mayor interés en enseñar el arte de la pintura. Sin embargo, Artemisa tenía otros planes. Ya a sus 15 años, dibujaba escondidas de Horacio, quien un poco a regañadientes, empieza a enseñarle las premisas básicas del oficio, que dominó con increíble celeridad y ya en 1610, produce su primera obra de importancia, Susana y los viejos, muy probablemente protagonizada por ella misma. Una pintura al estilo veneciano sobre el pasaje bíblico, que demuestra el enorme dominio técnico de la joven, ubicándola de golpe en el escenario de la pintura romana. Es curioso, pero durante años, esta obra fue atribuida a Horacio Gentileschi, una pequeña muestra del injusto registro histórico que se haría de la pintora. Entusiasmado por el talento de su hija y consciente de sus habilidades, Horacio buscó ampliar su formación, inscribiéndola en la Academia de Artes de Roma. Pero fue tajantemente rechazada, puesto que la formación profesional era exclusiva de los hombres, lo que llevó al pintor a buscar un tutor privado, Agostino Tassi, que por el momento, trabajaba con él decorando las bóvedas del Palacio Palavichini. Lo que sucedió después, ha sido ampliamente debatido en distintos foros. Agostino Tassi, aprovechándose de las circunstancias, viola a Artemisa, y se compromete a casarse con ella, para salvaguardar el honor de la familia Gentileschi. Una vez que Horacio presentara cargos en su contra. Este hecho, difundido al grado de opacar el enorme corpus de obra de Artemisa, así como la tortura a la que se vio sometida para comprobar la veracidad de su acusación, ha sido visto desde varias perspectivas. Desde las que reclaman que se hable del tema para ilustrar las deplorables condiciones en torno a las mujeres pintoras, como las que sugieren dejar de mencionarlo en aras de concentrarnos en la obra del artista para dejar de revictimizar su imagen. En cualquier caso, Tassi termina renegando el compromiso con los Gentileschi y es condenado a un año de cárcel y tres de exilio de Roma a cambio de no hacer trabajos forzados. Una pena que, de hecho, no cumplió. Y sí, Tassi es lo que podríamos llamar un miserable demanual. La violación de Artemisa se fue a sumar a sus crímenes que incluían defraudación, asesinato y robo, algo que Rudolf y Margot Whitcower recogen ampliamente en su imperdible libro Nacidos bajo el signo de Saturno. Preocupado por la reputación del apellido Gentileschi, Horacio acuerda el matrimonio de su hija con un pintor local de segunda línea, Piero Antonio Estriatesi, con quien emigra Florencia en parte por deseo de su padre. Comprensiblemente horrorizada y decepcionada, Artemisa se pone manos a la obra con la que tal vez es su pintura más famosa, Judith decapitando a Lofernes, una escena de violencia que simboliza su propio compromiso con el oficio de pintor. La cabeza de Lofernes gira de manera imposible, sus brazos se resisten ante el embate de las dos mujeres que le han sorprendido, una de ellas, probablemente la misma Artemisa. Algunos autores han querido hacer una lectura psicoanalítica de esta obra, una expresión del deseo de venganza del artista contra Tassi. No obstante, el tema había sido ampliamente reproducido en la historia de la pintura y expertos especulan con dibujos previos a la violación que ya demostraban el interés del artista con el tema. A pesar del traumático suceso, la pintora no cedió en su afán de ganarse un lugar en el mundo de las artes. Respaldada por su padre, es recibida por la duquesa de Toscana y paralelamente a la Judit, realiza una obra completamente distinta. La Virgen con el Niño de la Galería Espada. La otra cara de la moneda, una composición de luz suave y drapeados extraordinariamente realizados sobre una virgen cuyo rostro revela una inusual calma, casi indiferente al reclamo de Jesús que le gana la admiración de los pintores locales, al grado de ser admitida en la Academia de Dibujo y diseño de Florencia y, poco después, ser designada como pintora de la corte, asegurándose un ingreso constante que le permite dedicarse íntegramente a los pinceles. La fortuna parecía estar cambiando para Artemisa. Pinta unas siete obras para Cosimo de Medici II, tal vez el mecenas más codiciado de la ciudad. Entre ellas, la conversión de la Magdalena, una soberbia pintura que dejaba en claro su amplio dominio del color. Es alabada por Miguel Ángel Bonarroti, el joven, sobrino-nieto de Miguel Ángel, quien le encarga una pintura mural para la Casa Bonarroti, asignándole la alegoría de la inclinación, pagándole tres veces más que a cualquier otro artista partícipe del proyecto. Como dato curioso, es muy probable que el mismo Galileo Galilei le asesorara en esta obra. Uno podría pensar que, después de todo, las cosas comenzaban a ir un poco mejor para Artemisa. Pero en el año 2011, el historiador Francesco Salinas descubrió una serie de cartas entre Artemisa y sus allegados que nos cuentan otra historia. Antes de cumplir 20 años, Artemisa ya había perdido tres de cinco hijos y su esposo, opacado y amargado por su éxito, se había entregado a los placeres de Florencia que aprovechaba a costa de las ganancias de Artemisa, comprometiendo la economía de ambos y para 1621 vuelven a Roma acompañados de sus hijos sobrevivientes, Cristófano y Prudencia, que se convertiría en pintora al igual que su madre. Ese mismo año, se mudan a una casa rentada en la Vía del Corzo y Artemisa se dispone a conseguir encargos en el mercado romano, aprovechando lo aprendido en Florencia, encontrándose con que el público local había dejado atrás su gusto por el barroco tenebrista y su obra parecía ahora un poco anticuada para el cosmopolita público capitolino. Sus problemas personales tampoco ayudaban. Pierre Antonio se había vuelto celoso y posesivo y tras una pelea con un grupo de españoles, abandona a Artemisa y a su hija recriminándole al artista una infidelidad con uno de sus beneficiarios, Francesco Maringi, y el músico inglés, Nicholas Lanier, algo que, de hecho, sabemos gracias a las cartas de Solinas. Tras la ruptura, la obra de Artemisa cobra un carisma meditativo, recurre a los manuales de iconología de Ripa y crea la extraordinaria Magdalena como la melancolía, actualmente, y por fortuna, en el Museo Sumaya de la Ciudad de México, una pieza en clave simbólica que la pone en rivalidad directa con los grandes maestros del manierismo y le gana una invitación a la Academia de los Deseosos que aglutinaba a los intelectuales romanos más importantes. Los historiadores no se ponen de acuerdo de qué fue lo que pasó en esta etapa. Algunos aseguran que se mudó con su padre a Génova en busca de mejores oportunidades económicas, principalmente por la dificultad de discernimiento entre la obra de Horacio y la de su hija en los años siguientes, pero la versión más aceptada es que Artemisa siguió en Roma hasta la muerte de Cristófano, lidiando con el hecho de ser una madre soltera, lo que, para variar, complicaba la obtención de encargos importantes, como ilustra la preferencia de Urbano VIII por el trabajo en fresco de Pietro de Cartona. Se relaciona con los artistas locales desarrollando una influencia mutua en la obra de Carlos Araceni, Bartolomé Manfredi y Simón Buet, quien realiza su retrato y para 1627, madre e hija viajan a la ciudad de Venecia, famosa por su tradición pictórica donde son recibidas en la corte de Felipe IV de España, quien le encarga una obra para complementar el Aquiles de Rubens. Pinta Esther ante Azuero y la Venus durmiendo, pero se ve obligada a abandonar el encargo cuando la peste golpea la ciudad, llevándose un tercio de su población. Escapa a Nápoles invitada por el duque de Alcalá, Fernando Afán de Rivera, quien ya poseía tres cuadros de Artemisa, junto con obra de Carrachi, Goet y Caravaggio, codeándose con José de Rivera y Giovanni Lanfranco. Pinta la Anunciación y el niño Jesús durmiendo y por razones desconocidas, viaja brevemente a Londres acompañada por su hija, a quien ya presentaba como la heredera de sus pinceles. En 1634, Bullen-Raymonds registró una primera colaboración entre Artemisa y Máximo Estancione, a quien le muestra el manejo del color veneciano, lo que deja en evidencia que la reputación de la pintora ya era un asunto internacional, comenzando pinturas en conjunto, como la Betzabé, realizada a la par con Gargiulo y Codazzi, y repitiendo su viaje a Londres en numerosas ocasiones. En esa misma década, Horacio había desarrollado una importante trayectoria londinense y trabajaba en la cúpula de la Queen Habs de Greenwich, donde, en 1638, recibe la noticia de la estancia de su hija en la ciudad por invitación de Carlos I, quien le compra su autorretrato como alegoría de la pintura y es muy probable que comenzara un proyecto conjunto con su padre, que habría sido interrumpido por la inesperada muerte de Horacio al año siguiente. A partir de este punto, la biografía de Artemisa se vuelve borrosa. Deja Londres antes de la Guerra Civil de 1642 y prácticamente no sabemos nada de ella hasta 1649, cuando es patrocinada por Antonio Rufo, con quien mantendría un constante estira y afloja ilustrado en la correspondencia entre ambos. Sabemos que pudo asistir al matrimonio de prudencia y que, a pesar de su fama, sus últimos años estuvieron marcados por las penurias económicas que la obligaron a malbaratar la mayor parte de sus obras tardías. Algunos historiadores especulan que Artemisa murió en la plaga napolitana de 1656, si bien no hay registro exacto de la fecha de su fallecimiento. Pero, una vez llegados a este punto, ¿qué hay al final detrás de Yael y Císara? Para saberlo, leamos a la misma Artemisa que en una carta a Rufo poco antes de su desaparición, escribe, Sientes pena por mí porque el nombre de una mujer suscita dudas hasta que se ve su obra. Estoy harta, irritada por tener que regatear precios y defender constantemente el valor y la originalidad de mi arte. Si yo fuera un hombre, no puedo ni imaginar que las cosas hubieran sido así. No cabe duda de que más allá del renovado movimiento feminista y la recuperación de figuras históricas en el arte que diversas historiadoras han llevado a cabo, las mujeres en la pintura han sido sistemáticamente eliminadas o al menos negadas de la historia. Frente a este acto de violencia institucionalizada, no es de extrañar que una mujer como Artemisa hiciera uso de una de las pocas armas que tenía disponibles para llevar a cabo una venganza en contra no solo de los hombres sino del mismo mundo controlado por el machismo que la subestimaba en un afán de controlar su paleta. La mano de Yael con el martillo listo para dar el golpe es la mano de Artemisa con el pincel preparado para ejecutar la obra y el clavo en la sien de Císara es el mismo lienzo confrontado a la historia. Obviamente no me toca a mí como hombre abordar el aspecto feminista en Artemisa pero como habitante del mundo no puedo sino interesarme en la pintura de un artista que asestó ese golpe certero en el arte dejando clavada para siempre la potencia de su obra. Pues esto ha sido Detrás del Arte agradecemos a nuestros Patrons a los miembros del canal no olviden dejar un buen like y si les es posible un super gracias o un super chat en las transmisiones en vivo. Te recuerdo que este canal sobrevive gracias a tu apoyo y que sin él este proyecto simplemente no sería posible. Desde la Ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano les mando un abrazo un saludo manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos Bye Bye Hoy quería salir en cámara ¿verdad? Quería salir en cámara Cholipán Cholipán estrella de YouTube ¿verdad? Cholipán